Bueno, vamos a saludar por acá ¿Qué se hizo el que estaba repellendo aquí, Chá? Se me fue a esconder Está bonita la casa Está bien grande Y sabe lo bonito que está de frente A la calle principal que va para la aldea El estilo que le hicieron a la casa Bonita Y es que aún no está terminado Todavía le faltan detalles Imagínense ya cuando esta casa esté terminada Con todos los detalles Es una mansión Chá, tenés tu valor, Jad Es que no cualquiera albañil se anima El otro compañero que estuvo aquí en el Levante Él no se anima todavía Yo le decía, deja el miedo, pero él no se anima Palabra que no cualquiera se anima a agarrar un trabajo así Porque abajo me di cuenta Todo llevó ¿Cómo le llaman a eso? Llevo zapatas Todas las columnas van con zapatas Y cae en una condición de piedra Sí Luego llevo una viga, una solera Quedó bien hecho el cimiento de esta casa Y solo hierro grado 40 Para que no vaya a tener problemas en el futuro Así que vamos a saludar por allá Es que yo creo que está por metro Y cuando alguien está por metro No quiere pero ni platicar Porque está perdido Hola siervo Hola Hola ¿Qué tal mi amigo? Vaya pues aquí Aquí les va a saludar el siervo Después de Uuuu Tiene mucho tiempo Contame siervito que tal Ya creció un poquito Van a ver ustedes Ahí la diferencia Que más bien bajado estoy ya Soltero o ya casado ¿Cómo está? Tu estado civil Tengo rato de no Saber si Si todavía está soltero O ya te amarraste Uno los invitó para la boda No No estoy ya no ¿Todo ya sigue soltero? A ver si estuviera casado No estuviera aquí ¿Entonces? Estuve en la casa ¿Por qué si? Cuidándola Voy a trabajar Trabajar a cuidarla todo el día Nos alegramos de ver al siervo aquí trabajando No aquí estamos Gracias a Dios Trabajando Para los frijolitos Ahí vamos pasando Trabajarme Es cierto ¿Qué decir si saludas a unas personas? No sabes Ahí va Ah pues Más que todo A todos los que están siempre pues En pendiente de tu canal Y pues Ha preguntado A veces va de que Ay Y al siervo Y al siervo Y a veces me han preguntado a mi Porque ya no escucho videos Y todo eso Y ya no te dejas ver en otros canales Y todo eso Entonces Como de igual ya No sé Es que últimamente Últimamente les cuento que el siervo ya sentó cabeza Lo que pasa es que yo recuerdo cuando el siervo empezó a trabajar en esto Lo que sí ha tenido el siervo que ha tenido valor Parece si le dicen ¿Te animas a hacer una casa de terraza? Él aunque no pueda Él dice Sí Muy valoroso Y eso creo que le ha ayudado mucho Porque miren Hoy trabaja bien bonito Lo único que no ha tenido valor es Casarse Es lo único No hay patojas de esas Ay Dios Ay ay pero Hay mucho ¿Qué tal como está? Le doy la mano que le voy a subirla Igual sí Ah pues sí A veces de pensarlo también No solo tener una esposa Como he dicho Siempre va Uno tiene que cuidarla Y estar bien De salud Y económicamente Pasarla Bien pues Es de pensarlo De tener una esposa Ya Y pues Yo me estoy pidiendo ahorita pues A Dios va Que él Tome el control Porque Lo que yo hago pues Es Para bien Y Le he dicho adiós Y dar algo Que sea para bien también Todo el tiempo Y pues acá estamos Y pues saludos también Los hermanos Américo Hermana Dina también Como Mercedes Rojas Mercedes Rojas en serio Sí Mercedes Rojas Y también Eligio Eh De verdad ya no hemos sabido nada Hermano Eligio Ah hermano Eligio Nos olvidó Sí Bueno Él Siempre de vez en cuando Pone sus fotos ahí En Facebook Y yo le escribo ahí Gusto en verlo De vuelta A todos los que nos han apoyado Les agradezco mucho Siempre ahí por El gran apoyo Porque igual Yo siempre Dentro de mi corazón En la memoria Estoy ya no lo llevo Pero aquí está Pero si están ahí Guardados En un cuaderno Algo así Eh Están guardados los nombres Que me han apoyado Bueno pues siervito Bueno demuestranos ahí Como O ya estás terminando ahí Ya Aquí todavía le falta Ahí te falta en la esquinita Vamos a ver Cómo trabaja el siervo Pues saben Lo que sí me alegra Del siervo Que es un patojo Bueno es un hombre Un muchacho Ah ya Patojo muchacho Ya Patojo muchacho Que Le gusta trabajar A un principio Todos lo trataban De huevón Que el siervo Aquí pues Que no trabaja Quiero decirles De que Está haciendo un bien Porque primero Está aprendiendo a trabajar Para cuando ella tenga Su mujer Pues ya vas a poder Mantenerla ¿Vas a hacer? Ah sí Como muchos Me preguntaban De que ¿Por qué no tienes esposa? ¿Acaso no aguantar Sostenerla? No Le digo Le digo yo Aquí Y Estoy capacitado Para eso Para pasarla No para darle Cierto lujo Pero sí Para pasarla Tampoco De estar aguantando Tengo hambre Algo así ¿Qué edad tienes para servir? Ya estos días Voy a A cumplir el año ¿Cuándo? Ya el domingo ¿Fecha? 15 15 de octubre 15 de octubre Ah del 15 ¿Sos más? Sí Mira Mari Bien que escuché Un rumor Por ahí Pero ni siquiera Me ha dicho Pablo te invito Al Shanyong No como yo salgo aquí Me estás olvidando Así No Estoy aquí Pero Créame que estoy pensando Aquí Señor Aquí voy a invitar Y también Estoy acá Pero Pero Como no quiero hacer Una gran cosa Pero Darle algún agradecimiento A Dios Va En la iglesia Hacer un servicio En culto Como otra acá Y vas a cantar Agradecimiento Ajá Ya me voy a Yo Yo no lo sé No lo aprendí Más que todo Pero De repente Que llegué A la iglesia Y decirle a Oto Enséñame Es la letra De agradecimiento Oto se la sabe Ah Oto Si Ahí anda con nosotros También Ellos También me dijeron Ellos me animaron Pues Que hiciera Un culto Y nosotros Estamos apoyados De parte del grupo Te vamos a apoyar A hacer ese culto Y Este medio Todo salga bien Gracias ¿Cuántos años? Ya 26 años Si Para que dijiste Que choca Tenías el año pasado Bueno Pues El ciervo 26 años Bueno Muchos Hacen al revés Las cosas Se casan Ni se casan Se acompañan Y aunque no sepan Trabajar Pero el ciervo Pues De verdad Me alegra mucho Que primero Se haya dedicado A trabajar A aprender Y todo este Repelio Ochan Creo que el ciervo Lo hizo Si Bye Si Ciervito Si ya Ya puede mantenerla Muchacha Pero miren Como le va quedando El repello Bien bonito Bueno Aquí ya está terminado ¿Vas a ser? Allá Si Ahí está Este es puro cemento Para que No se ensucie Con el Con la caída del agua De hecho Aquí creo Que le queda bien Un bajante Con capote Para que caiga el agua Y no corcoma Ahí la tierra Mira que vaya Lo está haciendo Está lavando Listo Para poner Piso cerámico Aquí Wow Que linda casa Así que Dios bendiga A todas Las personas Que están viendo Este video Gracias Porque de esa manera Ustedes generan Trabajo También Porque si no Imagínense Si no hay trabajo No hay como Darle comidita A la familia Aquí están Los muchachos A los ganos Y les Te cuento Una buena noticia De parte De 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 la persona Dueña De esta casa Me dijo Que les dijera Que el día de mañana Va a haber fiesta Aquí Mañana Si porque Ay Fue la perrera Hoy Vavos Como Chane Mía Comentaba Que en dos Día Iba a sacar Ese piso O van a estar Todos Mañana Aquí Estoy Exactamente Teniendo pensado En dos Días Los ayudantes Me dijeron Saquemoslo De una vez Si aguantan Pues démosle Y ahí Estamos O sea que mañana No vienen Todos Bien Porque queremos Hacer los dos Corredores Ah Entonces Estamos bien Si porque Él quiere Que haya Fiesta Acá en su casa Y quiere Que todos Disfruten Así que Ciervo Mañana Vamos a celebrar El cumpleaños De Ciervo Aquí Esto si Está bueno Ya está empezando La fiesta Estaba invitado A ver Los videos Ajá Así que Le traje Don Bayron Porque él siempre Me ha encargado Trabajo Así Sí Él siempre Me ha encargado Entonces Yo dije Si él se sentía Capaz Si me Me dio Que decir Bueno Venga Si puede Entonces Aquí Lo tenemos Y También Me está diciendo Yo quiero Que usted Me vaya A hacer Mi casa Si usted Me da La oportunidad No Yo quiero Que usted Vaya Así que Siempre Cuando Estés Libre Va Depende Todavía 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 No se Va a Comenzar Todavía No Así Que Vamos Llamar Los muchachos Nosotros Mandamos A traer Algo Para Darles Ahí Y Que Una refacción Ahí Para todos Porque Están Bien Acalorizados Y Pues Feliz Cumpleaños Fiervo Entonces Mañana Creo Que va A ser La celebración De tu Cumpleaños Aquí Vamos A darle Su plato Especial Vamos A invitar A hermana Sandra Que venga A cocinar Vamos A ver A quien Más Invitamos Que venga Amor Que Amor Que Podamos Estar Allá Adentro Voy a Traer Las mesas Que yo Tengo Sillas Ay Dios Invitados Para el Día De Mañana No Falten Así Que Siervito Ánimo Echarle Ganas Siempre Tu Trabajito Ahí Sí Aquí Estamos Trabajando En Esto Por lo Mucho Que Les Pregunte Así Que Llegó La Chamorra Vamos A Llevarlos A Compartir Algo Y Nos Vemos En Los Próximos Videos